Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a Jueves de Funciones Excel. Estos son recursos para ser más eficiente en Excel. ¿Quién te habla? Alfonso Lenis, líder de especialistas en Excel.com El día de hoy, ¿qué te traigo? Te voy a hablar de una forma breve, te voy a explicar acerca de la función es.impar. ¿Esta función para qué nos sirve? Esta función lo que hace es mostrar como resultado un valor verdadero en el caso que un número sea impar o te indica que es falso en el caso que el número no sea impar, es decir, que sea par. Es decir, que esta función lo que te va a permitir es informar si el número es impar o no, el número que estés evaluando. Ahora te voy a mostrar la ficha técnica de esta función. Como te dije, el nombre es .impar, pertenece a la categoría de información y en el caso que tengas tu versión de Excel en inglés, lo vas a encontrar o vas a encontrar esta función como ISOT, así como la ves ahí escrita. Esta función la vas a encontrar para todas las aplicaciones de Excel que ves aquí en este recuadro, Excel 2016 y todas las que ves listadas. Ahora, la sintaxis, es decir, ¿cuál es la forma correcta de escribir esta función y de utilizarla en la hoja de cálculo? Es igual, es .impar y el número, ya sea que tú ingreses el número como una constante o que ingreses la celda que contiene el número. Te voy a explicar en la hoja de cálculo cómo se utiliza o cómo se implementa esta función. Ahora nos encontramos en la hoja de cálculo y te voy a mostrar la forma tan sencilla de utilizar esta función. Tenemos en la celda G7 el número 5 o sin importar el número que existe aquí, lo vamos a validar, vamos a validar si es impar o no. Entonces, aquí en la celda nos posicionamos en la celda G9, sería igual, es .impar, mira que nos aparece de primera cuando escribimos es y el número corresponde a la celda G7. Cerramos y nos va a mostrar verdadero, es decir, que el número 5 o el número que se encuentra aquí es impar, es decir, que es correcto, es impar, por eso nos muestra verdadero. Si le ingreso el número, un número par, pues me va a mostrar falso, que no es impar. Entonces mira lo sencillo que se aplica esta función, te invito a que compartas este contenido si te gustó, si consideras que esta función le puede servir a alguien que quizás no sabía de la existencia de esta función y estaba tratando de hallar el número impar de otra fórmula, a través de otra fórmula o de otra forma, o a través incluso de alguna macro. Entonces mira que esta es una función muy sencilla de aplicar. Nos vemos en una próxima entrega, pulgar arriba en señal de que te gustó, suscríbete a nuestro canal, estamos compartiendo contenido cada semana, los días martes y los días jueves. Así es que te invito a que hagas parte de la comunidad triple E. Abajo de este video vas a encontrar los links para suscribirte y hacer parte de esta gran familia. Nos vemos en una próxima entrega, ¿Quién te habló? Alfonso Lenis, líder de especialista en Excel.com Muchas gracias.